Luego de este primer encuentro de mesas estratégicas de construcción para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ministro, háblenos sobre las líneas de acción de trabajo que se han establecido para este sector con el que se han reunido hoy de los agregados. Bueno, siguiendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos hoy iniciando las jornadas de reuniones con los sectores productivos de materiales y componentes para la construcción de edificaciones que sirven a la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, hoy específicamente con el sector de agregados, arena, piedra, todo lo que tiene que ver con material pétreo para la construcción. Y nos reunimos con una representación, digamos, de las 400, más de 454 unidades de producción de agregados que hay en todo el país y con ellos estuvimos evaluando la necesidad de la construcción de un sistema integral, un sistema nacional para mejorar la industrialización, para hacer mucho más eficiente la producción de agregados en todo el territorio nacional con un profundo respeto por nuestra naturaleza. Evaluar cuáles son las potencialidades, cuáles son las carencias, cómo podemos ir resolviendo esas carencias, cómo podemos ir aprovechando de mejor manera las capacidades para ponerlas al servicio no sólo de las dos grandes misiones, sino de todo el desarrollo nacional. En la participación, lo que pudimos evaluar de parte de quienes están al frente de estas unidades de producción, grandes, medianas, pequeñas, privadas, públicas, del poder popular que estuvieron presentes acá, hay mucha disposición, mucho interés y mucha convicción de trabajar conjuntamente con el gobierno revolucionario para construir este sistema lo antes posible. Estuvimos viendo el tema de la accesibilidad a repuestos y renovación de la planta tecnológica para mejorar la capacidad de producción, pero también el tema de la estructura de costos para garantizar un precio, digamos, racional de los agregados que van a terminar en todas las obras que se ejecuten, también el tema del transporte y tenemos que comenzar el trabajo conjunto para mejorar o hacer más eficiente la incidencia que tiene el costo de transporte en los materiales de agregados, porque hoy hay una distorsión evidente que tenemos entre todos que trabajar de manera conjunta para darle racionalidad al precio a puerta de planta y al precio puesto en los sitios de obra. Tenemos que coordinar el trabajo conjunto también para regionalizar la distribución de los agregados. Hemos visto como todavía no está construido el sistema integral, el conglomerado del sector de los agregados para construcción, vemos como materiales pétreos van, digamos, de Anzuategui al Estado de Aragua y del Estado de Aragua al Estado Sucre, ocasionando unos altísimos costos de transporte y de trabajo ineficiente. Queremos ser cada vez más eficientes y eso solo se logra con la organización. Por eso el presidente nos pidió que hiciéramos estas jornadas, que nos desplegáramos por todo el territorio nacional con todos los sectores para poder avanzar. Y así, mañana, por ejemplo, vamos a seguir en este trabajo, pero ahora con el sector de cerramientos, de bloques, paneles, etc. Pasado mañana vamos con el tema de cerámicas, electricidad, bateas, fregaderos, paneles de poliestireno, tuberías y conexiones sanitarias. El viernes vamos con puertas, ventanas y techos. Vamos a cubrir todos los sectores productivos que tienen que ver con construcción para ponernos de acuerdo, mejorar la producción, hacer cada vez más eficiente nuestra planta industrial y garantizar excelente calidad y precios justos en los materiales y componentes para estas dos grandes misiones. Bien, muchas gracias al ministro de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, ampliándonos entonces los resultados de esta primera mesa de materiales de construcción para la gran misión Vivienda Venezuela. Varios puntos importantes fueron abordados con la creación de este sistema para hacer más eficiente la producción y llevar los insumos a todas las obras que se están realizando. Es la información, volvemos con ustedes a los estudios de la noticia. Gracias Evelyn. Y sobre la recaudación del impuesto sobre la renta, el superintendente aduanero y tributario José David Cabello.